Bueno, yo voy a dar primero una bienvenida a todos los que nos están escuchando. Estamos en nuestra tercera sesión del curso de las grandes discusiones del proceso constituyente. Bueno, contarles que ya tuvimos una primera charla con el profesor Javier Infante sobre historia constitucional, después otra segunda con un conversatorio de régimen político con José Francisco García y Clemente Recabarren. Y hoy día nos acompaña el profesor Arturo Fermanduá para hablar sobre la subsidiariedad y el estado de bienestar. Bueno, contarles que Arturo es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica, tiene un máster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, y desempeñó el cargo de embajador de Chile en Estados Unidos. Bueno, darle la bienvenida al profesor, un gusto que ya no haya podido acompañar. Contarles un poco cómo va a funcionar la sesión. Primero, el profesor nos va a hacer un análisis general del tema, teniendo en cuenta que es un tema muy amplio, con muchos conceptos técnicos, así que va a tratar de hacerlo lo más sintético posible. Después yo le voy a hacer algunas preguntas al profesor, y luego la idea es que el público también pueda hacer sus preguntas. Entonces, para eso pueden ir dejando las preguntas que tengan en la sección que está abajo, de preguntas y respuestas, y ahí yo la puedo seleccionar y se la puedo hacer al profesor. Bueno, y sin más preámbulos, en honor al tiempo, vamos a comenzar. Arturo. Muy bien, muchas gracias, Teresa. Le agradezco a la Fundación Chile Siempre, a todos sus dirigentes, a Tomás Bengolea, a los que son alumnos, los que no son alumnos, a los asistentes que se están lateando un poco con esta charla. Ahora, creo que el tema es muy interesante, muy fascinante, es muy amplio, y voy a tratar de colocar algunas ideas que están conectadas con la actualidad. Porque quiero comenzar diciendo que para mí es una especie de contraste entre un momento de angustia nacional con la pandemia y con las adversidades sanitarias, por un lado, hay una carta a mí en el diario de hoy día, yo salí bastante impresionado de la historia de la gente que está enferma, y cómo eso está empezando a ser cada vez más común. Contraste entre eso, el que estamos todos, por supuesto, con alta preocupación, y un efecto en lo constitucional de este problema de la pandemia. Y cómo hay un antes y un después, creo, desde que se desatara ese virus en la ciudad de Wuhan y comenzara a llegar a los restos confines del mundo como somos nosotros. Y cómo el debate constitucional, previo a eso, transita y se transforma en otra cosa hoy. Y no quiero hablar del plebiscito, si se puede hacer el plebiscito, si es conveniente hacerlo, si hay que postergarlo. Ese debate, no me importa por ahora, ustedes me han convidado a hablar de Estado subsidiario, Estado de bienestar, derechos sociales. O sea, el tema, digamos, central del proceso constitucional. Pero resulta que un debate constitucional que estaba construido sobre una especie de repudio masivo a la actual Constitución, construido esencialmente en consignas, muta y comienza de a poco a ajustarse, silenciosa y progresivamente, a un realismo, a una especie de mirada crítica más real de lo que es la Constitución. Y esto, esto si ustedes me permiten, a mí esto me parece positivo. Me parece que el debate constitucional, que tiene dos ejes fundamentales, el técnico y el político, está absoluta y totalmente dominado por el político. Y esta situación adversa, inesperada, nos está sin embargo haciendo meditar con más realismo y con más silencio sobre lo que la Constitución actual tiene o no tiene para ser modificada o reemplazada o repudiada. Entonces quiero partir, estimados alumnos, recordando hacia atrás, porque ustedes están en la universidad en una etapa fascinante, porque obviamente están de protagonistas de esta generación. Pero hacia atrás del derecho constitucional siempre sostuvimos algunos ejes en relación a la Constitución, al Estado subsidiario, a los derechos sociales. La primera es que la subsidiariedad rige desde la Constitución como un principio, desde luego, reconociendo ahí a las células a través de las cuales se organiza la sociedad una autonomía, una independencia del Estado, le da efectivamente a la persona humana su capacidad de realizarse, le reconoce una legitimidad a las organizaciones intermedias a través de las cuales se estructura la sociedad, pero coloca al Estado en un plano tanto de respeto, lo que se ha llamado de abstención, frente a ese derecho que tienen las personas y las corporaciones y las sociedades, tanto cuanto un Estado y convocatoria de intervención, de actividad, de promoción, la faceta activa, la dimensión positiva, la dimensión intervencionista de la sociedad. Lo dijimos 20, 25, 30 años que el principio de subsidiariedad tiene estas dos vertientes y que el sentido activo de la subsidiariedad no solo está en el artículo primero, es hizo tercero la constitución, porque construir a crear las condiciones sociales para que todo y cada uno obtenga su mayor realización material y espiritual permite tanto, sino que además está en el Ciso V, lo que se ha llamado la misión del Estado, eso está ahí, dar protección a la persona, a su familia, proteger no solo la seguridad nacional, sino que proteger el acceso a las personas con igualdad de oportunidades a la vida nacional, que más amplio, que eso está en el artículo primero de la constitución, siempre dijimos que está ese instrumento, pero no solo eso, sino que en la realidad concreta el principio de subsidiariedad, sigo con la idea del contraste, el principio de subsidiariedad siempre permitió el despliegue del Estado en la medida que existiera la justificación respectiva a los casos respectivos. es cierto que el principio de subsidiariedad nace en un momento histórico en el cual el individuo y sus libertades se encontraban asfixiados. Si recordemos que el Estado llegó a ser dueño de más de 50% de todas las actividades productivas nacionales, todas, y 100% en muchas de ellas. El principio de subsidiariedad nace evidentemente como una reacción a ese mundo estatizado que había llevado, lamentablemente, a la pauperización de Chile. Pero el principio de subsidiariedad y releyendo este fin de semana para este seminario antecedentes históricos, el libro de Cacho, por ejemplo, sobre Jaime Guzmán, siempre fue concebido como una salida intermedia que permitiera al Estado participar e intervenir proactivamente con pleno respeto a los derechos y libertades cuando correspondiera. Hay escritos muy duros de Jaime Guzmán rechazando el liberalismo para que se transformara en una salida inspirada, sabemos, en la doctrina social de la Iglesia, con una presencia activa del Estado. Lo dijimos siempre. Entonces, la pregunta es por qué se va asociando la Constitución con esta idea de un Estado subsidiario que impide el desarrollo de la persona, que impide el crecimiento del Estado, que impide el acceso a bienes a servicios y a derechos sociales que son intrínseco de la persona. Y es una buena pregunta. Yo tengo distintas alternativas de sugerencia y respuestas, pero vamos a algunos temas concretos. Fíjese usted que en la legislatura concreta el Estado al año 1981 medido en tamaño tenía 16 ministerios. Hoy día tiene 24 ministerios. El año 1981 tenía dos superintendencias. El 80 tenía dos superintendencias. El año 1981 tenía tres porque justo se había entrado en vigencia el nuevo sistema de pensiones con el decreto ley 3500. Este que hoy está siendo reformado. Y se crea la superintendencia de pensiones. O sea, tres superintendencias. Pero resulta que hoy día nosotros tenemos 11 superintendencias. Se multiplicaron por cuatro, todo bajo el principio de subsidiariedad, todo bajo una constitución que aparentemente es un cerrojo al crecimiento del Estado. Si uno va a la jurisprudencia o va a las iniciativas legislativas, estimado Salud, resulta que comprueba, en materia de Estado empresario, por ejemplo, un área donde me ha tocado escribir bastante, polemizar, hemos discutido sobre el alcance del inciso segundo del artículo 19 número 21, pero en realidad estábamos en la teoría. ¿Qué estaba pasando en la práctica? El Estado empresario no se expandió nunca, pero no se expandió no porque estuviera el artículo 19 número 21 y el inciso segundo con una especie de muralla china impidiendo el ingreso a los mongoles. No se expandió porque nunca se mandó un proyecto de ley creando una empresa estatal durante la cohesión de 1980. Hubo que esperar hasta el año 2014 para que tímidamente y con zigzagueos la presidenta Pachelet mandara el proyecto de AFP estatal. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la forma en que el Estado chileno se desplegó a través de sus políticas públicas y legislativas a partir del año 1981 pero especialmente naturalmente a partir del año 90 en democracia fue el resultado de un consenso transversal de políticas públicas entre las distintas facciones opiniones e ideas políticas que tuvieron respaldo ciudadano en Chile. Eso es. Los ministros de Hacienda por sobre su cadáver firmaban un proyecto de ley creando una empresa estatal porque sabían que no era solución absolutamente para nada. Entonces estoy diciendo esto porque como una parte del contraste estaban los 20 o los 30 años que uno ha hablado del proceso de la socialidad en sus distintos elementos de flexibilidad y después voy a hablar de los dos meses que llevamos de pandemia porque este es el contraste que quiero hablar hoy día para enfrentar esta mirada al proceso constitucional. Resulta que en la jurisprudencia del tribunal constitucional podríamos hablar largo, lo hemos hablado en algunas clases, me excuso con los alumnos y asistentes que no son alumnos nuestros con cheches o no lo han sido en el pasado, a mí me gusta este tema. Usted que la jurisprudencia del tribunal constitucional nada más lejos de ser un guardián una tercera cámara de esta especie de constitución inamovible que impide la expresión democrática de las mayorías como sostiene el profesor A. Absolutamente lejano de eso. lamentablemente para hacer esta afirmación o refutarla hay que conocer la jurisprudencia del tribunal que es un tema lamentablemente poco difundido en Chile. No tenemos muchas personas expertas en conocer la jurisprudencia del tribunal lamentablemente, especialmente en control preventivo. Yo tengo publicado trabajo sobre todos los derechos sociales en materia de control preventivo demostrando cómo en realidad el tribunal constitucional lejos de ser un freno ha sido más bien tolerante. Ustedes se acordarán las cuatro o cinco sentencias en que el principio de subsidiariedad ha sido invocado en control preventivo. La mitad de las veces ha sido para ser rechazados los requerimientos y la otra mitad ha sido el tema que en realidad tenían otros elementos y otros componentes como definitorios y no el principio de subsidiariedad. Por ejemplo, el caso ley de prensa del año 94, 95, o los casos People Meet del año 2012, 2013, o el caso Ornada Escolar Completa del año 2004, son casos en los cuales hay otros derechos primeramente rigiendo la solución del tribunal. Pero agreguemos algunos temas adicionales, estimados alumnos, porque de esto podemos hablar largo, pero quiero dejar sentado un tema. El Estado chileno se desarrolló, creció, o se contuvo de crecer todo lo que sus dirigentes políticos parlamentarios elegidos por el pueblo decidieron durante estos 25, 30 años. No ha sido la constitución determinante realmente en esto. Obviamente la constitución aspira a elegir un Estado. No ha sido letra muerta, pero lo hace desde los principios. Esto se puede aterrizar y ejecutar con las distintas vertientes legislativas que los congresos vayan resolviendo. Cosa distinta es que las generaciones actuales tengan una mala idea sobre lo que sus antecesores hicieron. Pero de ahí a sindicalizar, sindicar, digo, en la constitución de 1980, el responsable que impide el ejercicio de los derechos sociales es obviamente una afirmación explicable desde el punto de vista de la consigna, pero no tiene sustento constitucional a mi juicio. Piensen ustedes que en materia de derechos sociales entre el año 1991, 90 y ahora 2020 hemos asistido aproximadamente a cuatro o cinco grandes reformas tributarias. Nunca, nunca el Tribunal Constitucional ha dicho que no a una reforma tributaria. Es más, pocas veces ha habido un requerimiento contra un proyecto de ley de reformas tributarias y los impuestos han subido, han bajado, se han reducido, se han multiplicado por cuatro, como en el caso de los patentes municipales del año 91. Jamás el Tribunal dijo que no. Hay que encontrar inaplicabilidades en casos concretos para que dos o tres veces se haya invocado el 19, 20 y 6 o segundo. En materia laboral, y perdón que me extiendan esto, porque especialmente para los que no han estado en nuestros cursos es importante tener esta otra mirada. en materia laboral, ¿cuántas grandes reformas laborales han estado en el Congreso han sido despachadas? Básicamente tres. La del año 91 que fue muy importante, la ley 10.069, el año 2001 con el presidente Lagos, otra gran reforma laboral, la ley 19.759, pero la reforma laboral de 2016, la ley 20.940, fue muy importante también. En estas tres grandes reformas laborales que como el corazón de la promoción de los derechos sociales entendidos como la dignidad del trabajador, solo un fallo respecto de un elemento precisamente relacionado con los cuerpos intermedios objetó, entre cientos y cientos de artículos de reforma, objetó el Tribunal Constitucional de la Reforma, que fue aquella que le privaba a los grupos negociadores de todo reconocimiento para poder negociar con su empleador. Esto fue el 2016. Pero por el contrario, tenemos sentencias del Tribunal expandiendo los derechos sociales, a mi juicio, de forma imprudente a veces. El caso Peña-Wazaf contra la ley del año 2008, donde impide el reajuste de los planes de salud en las AFP y casos similares donde el Tribunal en realidad va ensanchando el concepto de función social de la propiedad, por ejemplo. Hemos conversado varias veces cuál fue la última sentencia en control preventivo que el Tribunal Constitucional invocó el derecho a propiedad para declarar una inconstitucionalidad. Hay que retrotraerse a 2001, estimados salud. Estamos llegando casi a 20 años de la última sentencia. Entonces, ¿por qué estoy subrayando todo esto? Porque lo que tuvimos el año pasado con insistencia, recuerden que yo estuve ahí en la Comisión, técnico que redactó la reforma junto con otros distinguidos profesores de la facultad. A mí me interesa participar, pero obviamente nuestro rol es intentar centrar el debate en las realidades jurídicas. Naturalmente que la legitimidad política es muy importante. Queremos una nueva constitución, toda generación tiene derecho a una nueva constitución. A candidar a un Estado subsidiario por un Estado de bienestar, por un Estado social, de derecho, por un Estado que estime conveniente. Lo importante es colocar el argumento auténtico, honesto, correcto, y no transmutar un argumento por otro. Tenemos un problema con la legitimidad de origen de la Constitución, perfecto, pero para qué entonces le rotulo los problemas técnicos porque al momento de redactar el nuevo texto vamos a tener que tener muy claras las normas que han operado bien y las que han operado mal. Y ahí vamos a tener que depurar las demonizaciones gratuitas que no han sido prolijas. Vamos, por ejemplo, a la jurisprudencia de la Corte Suprema y estoy llegando a los derechos sociales, estimado Sácona. La Corte Suprema ha hecho algo que a los críticos de la elección del 80 no les gusta, pero no les gusta porque hay una palabra que la demoniza. Pero a mí me parece bien lo que ha hecho la Corte Suprema y en general los tribunales. Lo que ha hecho las Cortes en general es que es que han protegido los derechos sociales aquellos que no están cubiertos por el inciso segundo del artículo 20 de la Constitución, es decir, recursos de protección. Por ejemplo, todo el derecho al trabajo, todo lo que no es la libertad de trabajo. Por ejemplo, el derecho a la salud es lo que no es el inciso final, el derecho a elegir entre instituciones privadas y públicas. Seguridad social es lo que no es el inciso final. Derechos sociales en su sentido más propio. Pero, ¿qué han hecho las Cortes? Las Cortes lo que han hecho o derecho, por ejemplo, al empleo. ¿Qué han hecho las Cortes? Han descendido desde el derecho a propiedad corporal del artículo 19 número 24 que el inciso primero a proteger los derechos sociales. Así, un trabajador tiene un derecho a propiedad sobre su calidad de empleado. Un alumno tiene un derecho a propiedad sobre su calidad de alumno para el efecto del derecho a la educación 19 número 10. No le gusta a los críticos de la función esta técnica. Estímante que se propietarizó la Constitución. Y yo estimo que no es una mala salida, que por el contrario se está protegiendo los derechos sociales. Pero vamos algo más allá. La Corte Suprema en el fallo de 2019 recién en mayo de hace un año atrás en el caso Quintero donde organizaciones comunales y territoriales recurrieron contra CODEL, COENAC, las compañías privadas por la contaminación. La Corte Suprema tiene una lección de cómo a través de un recurso de protección se puede proteger un derecho económico social como el derecho al medio ambiente que sabemos que está protegido, precisamente con una forma especial en el artículo 20. Pero aquí le pasó la cuenta todas las obligaciones y digamos acciones y omisiones arbitrarias en que habían incurrido no solo estas empresas sino las autoridades mismas. Una sentencia proactiva con la legislación actual para proteger toda clase de derechos civiles no solo por el medio ambiente sino por la salud y saludo todos sus incisos. Ni siquiera necesitó la propiedad la Corte Suprema. Ustedes me preguntan ¿está bien o está mal? Algunas de estas sentencias se puede estimar de que van muy lejos para algunos son un poco activistas. Pero vamos al tema central. En caso alguno se puede decir que los derechos sociales no están protegidos con la actual legislación. La cantidad de leyes que invoca la Suprema no solo las 19.300 en el medio ambiente 20.285 transparencia las leyes orgánicas de cada una de las empresas le sacó la mugre al sistema que estaba permitiendo una contaminación objetiva en Quintero. Llegó hasta aquí entonces estimados alumnos con el pasado. Esto es lo que nosotros decíamos a esto en esto debatíamos se nos refutaba se nos decía que aquí había un sistema neoliberal constitucionalizado o nosotros escribíamos demostrando que no es así que las políticas legales podrían perfectamente transformar este un sistema socialdemócrata o perfectamente socialista en la manera que respetara ciertas libertades pero no esto era era rechazado y repudiado por los críticos de la población pero resulta y aquí voy a la segunda parte ¿qué ha pasado estos últimos dos meses? ¿qué es lo que ha pasado? Voy a mirar hacia abajo porque no veo no veo a nadie disculpen estimado alumno me siento a veces como una especie de robot mirando a un vidrio aquí están las cámaras apagadas entiendo ¿no? Eso ya está en el día perfecto muy silente toda la audiencia probablemente se están acumulando las furias ¿qué ha pasado estos 60 días estimado alumno? algo muy interesante algo muy dramático el virus como se expande y con algún grado de descontrol nos tiene sumido en la incerteza más aguda con graves problemas de salud con graves problemas de sustento de la gente es muy muy complicado pero en lo jurídico ¿qué ha pasado? un contraste porque lo que en 20 años no se puede demostrar resulta que en dos meses se puede demostrar hagamos un pequeño repaso de la situación resulta que la pandemia ha demostrado que el marco constitucional que teníamos demonizado subsidiarizado economicista propietarista ha permitido cosas increíbles la ley de protección del empleo ¿qué es lo que es? la ley de protección del empleo es un esfuerzo legislativo por preservar el trabajo de las personas que estaban prontas a ser despedidas a través de la autorización de los fondos del sistema de seguro de la sanidad o los AFC un fondo que tiene 10, 12 mil millones de dólares ahorrados en este sistema economicista despreocupado habían ahorros en un seguro de cesantía que tenía ya varios años esta ley interviene en los contratos de trabajo faculta de acuerdo a las suspensiones que se adopten a determinados porcentajes durante determinados tiempos racionalmente presentados para la actualización de esos fondos en beneficio del trabajador esta constitución ha permitido y eso se mandó por el presidente de la república invocó el artículo 65 iniciativa exclusiva se aprobó rápidamente quedó con algunos problemas se aprueba una modificación y una rectificación algunas semanas después se aprueba después una ley de bono se aprueba el ingreso familiar de emergencia se aprueban medidas de crédito el crédito Fogapi crédito Corfo está tramitando una moción presentada por parlamentarios para la suspensión de los cobros de servicios domiciliarios por tres meses con prórroga de todos los pagos hacia el futuro en 12 meses sin multas sin intereses las cuales recaen en las empresas allá ellas tendrán que ver qué hacer esto a través de una ley ¿cómo se ha financiado todo esto? a través de fondos ahorros que tenía hoy día tenemos el fondo de estabilización económica que tiene otros 12 mil millones de dólares que es mucho dinero y ya hay iniciativas para ir viendo cómo se gasta esos recursos sabemos que el banco central tiene también ahorros pero sabemos que Chile se está endeudando a pasos agigantados yo me pregunto estimados alumnos ¿ha sido la constitución un problema para la legislación inmensamente interventora y social que se ha dictado para enfrentar la pandemia? resulta que la misma constitución demonizada tenía unas normas en el artículo 39 del 45 que permitían la declaración de estado catástrofe en caso de la medida pública normas que permiten la limitación del derecho a locomoción del derecho a reunión y la limitación al derecho a propiedad por supuesto dice el artículo 45 que si la limitación envuelve una privación de un atributo o facultad esencial y si causa daño bueno debe indemnizarse principio de igualdad de las cargas públicas pero ahí estaba la norma y dice además que se puede adoptar medidas extraordinarias de carácter administrativo la misma constitución está permitiendo pero dice algo más incluso dice que los tribunales no pueden recalificar la facultad el presidente declarar este estado catástrofe entonces se empieza a dar se empieza a quedar claro una segunda realidad que el sistema presidencial de gobierno relativamente también desacreditado torpedeado horadado por bonos y cristianos tenemos que ir a un parlamentarismo resulta que hoy nos demuestra el sistema presidencial de gobierno que sirve bastante está en una situación excepcional está en un estado de emergencia de catástrofe pero resulta que la iniciativa exclusiva el manejo de las urgencias la estabilidad de los ministros de estado con una coalición de gobierno ordenada bueno están están demostrando su utilidad en la conducción de un estado que necesita ser conducido tanto es así que a mi juicio ha existido una razonable lealtad de la oposición política que se ha sumado cuando ha tenido que sumarse a apoyar las soluciones legislativas ¿ha impedido la constitución un despliegue social? en nada alguien se podría preguntar bueno ¿no era esta la misma constitución que impedía un desarrollo legislativo? ¿se deberá solo al estado de emergencia que se ha podido hacer esto? hemos sostenido que no que en absoluto fíjese ustedes que cuáles son los límites que tiene la constitución en la legislación en estado catástrofe un tema técnico que es la la iniciativa legislativa exclusiva que en realidad es compartido hoy día en el congreso con algunas excepciones tanto es así que el presidente de la cámara llegó a decir en su minuto que ellos sabían que era inconstitucional presentar mociones en materia económico-social pero que querían hacer presente al gobierno su preocupación todo el mundo sabe que sin iniciativa exclusiva este país naufraga financiera ahí está como un elemento ordenador es necesario respetar la igualdad entre las cargas públicas pero eso no es un problema de la construcción de 1980 esto viene desde el fallo del campo de melones de 1900 y tanto o del fallo famoso de 1892 93 después de la guerra civil como el tracta del profesor Soto Clos si el estado necesita hacerse e imponer cargas que las imponga pero el costo tiene que ser igualitariamente soportado por todos los ciudadanos se lo puede cargar a uno solo teoría de sacrificio especial en materia de derecho administrativo esto no es un problema de la construcción de 1980 pero la constitución no ha sido un impedimento estimados alumnos para una respuesta ágil activa y fuertemente socializante que tiene la pandemia entonces yo te diría que demuestra esta situación en 60 días lo que ha sido posible en 20 años demuestra que la constitución probablemente contiene las suficientes flexibilidades institucionales legislativas y espacios políticos para tener el estado que nosotros queremos tener dos palabras sobre derechos sociales porque usted me han preguntado y han puesto también dentro del título este temazo se me ha gigantesco yo distingo aquí dos cosas las exquisiteces académicas sobre los derechos sociales su simbología política su trascendencia ideológica ese es un tema si los derechos sociales provienen de la dignidad de la persona o más bien consisten en una justicia material la que obliga a proveerlos si los derechos sociales están castigados en la Constitución de 1980 porque es una constitución fría maquiavélicamente surgida entre cuatro paredes que se despreocupa del hombre todas esas discusiones son interesantes pero son del plano de la academia si es imposible asegurar derechos sociales desde el punto de vista judicial porque la justiciabilidad de los derechos sociales se topa con la poca preparación de los jueces con la intervención de la separación de poderes entonces un tema relativamente es muy interesante está en en derecho comparado ha sido muy tratado por Jeff King por ejemplo aquí en Chile ha sido tratado por Rodolfo Figueroa por supuesto por Fernando Atria también por Salvador Mohor pero yo creo que estos son más bien reflexiones muchas veces con acento académico que omiten un elemento central que es el que quiero dejar porque se me acabó el tiempo el elemento central es que los derechos sociales no me parece mal que sean recogidos en la constitución que sean formulados en la constitución que se agregue nuevos derechos sociales que por lo demás están prácticamente todos y cuál es el punto qué rol le dejamos a las cortes cuál es el rol que le dejamos a las cortes y es aquí donde obviamente yo tengo una posición tomada de algunas experiencias del extranjero como la de España cuyo artículo 53.3 sostiene que sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria los derechos sociales de acuerdo con lo que dispongan las leyes que las desarrollan una norma absolutamente sensata mi posición es que la constitución debe coger todos los derechos sociales posibles y si faltan algunos los podemos agregar pero el tratamiento de los derechos sociales su forma de maximizarlos de promoverlos de financiarlos y de garantizarlos debe estar contenida en las leyes significa esto que el poder judicial que ha excluido de la protección de los derechos sociales en absoluto y voy a demostrarlo con dos cosas en primer lugar los tribunales por definición fallan en conformidad a la ley se lo exige el artículo 76 de la constitución aplican el derecho y jurisdicción y resulta que los derechos sociales siempre van a tener un componente y un desarrollo legal no existe ningún derecho social que no tenga alguna ley en Chile ya hay 21.000 leyes estimados al mundo está lleno de leyes den una mirada al fallo Corfo Quintero para que se den cuenta Codelco Quintero llamémosle así para que se den cuenta la cantidad de leyes que congestionan los derechos sociales en materia por ejemplo ambiental y de salud por lo tanto lo que le corresponde a los tribunales es velar por la debida justa y no discriminatoria aplicación de la ley en la provisión de los derechos sociales el ejemplo de aquí el derecho social carente de toda ley como una especie de nirvana jurídico en que requiere la intervención de un tribunal para transformarse en realidad no existe por lo tanto si las leyes singularizan los derechos sociales otorgan prestaciones básicas y uniformes como dice el artículo 19 número 18 proveen bonos COVID requisitos para la para la suspensión y protección del empleo y esas leyes son infringidas o esas leyes incuban discriminaciones arbitrarias o hay situaciones angustiosas de derechos en materia de salud que no resultan resueltas y yo no tengo problema que un tribunal lo haga no tengo inconveniente constitucional que el tribunal tome una actitud proactiva y resuelva el problema pero lo que a veces se propone desde la ideología no desde la técnica constitucional es que sean los jueces los llamados a decir exactamente cómo se desarrollan los derechos sociales aquí tenemos dos objeciones que internacionalmente se han manejado la primera es de capacidad los jueces no están necesariamente empapados de la mecánica multicolor que tienen las políticas públicas que esas están radicadas en el congreso representantes del pueblo y en el poder ejecutivo y tampoco tendrían la legitimidad que tienen los parlamentarios para desarrollar estas legislaciones por lo tanto mi propuesta es que la constitución puede tener un rol lo tiene puede asegurarlo podemos ampliar el recurso de protección después de pensarlo no veo inconveniente que el recurso de protección se amplíe a derechos sociales pero siempre asociado a una ilegalidad como elemento central que detona la intervención del juez y la arbitrariedad desde luego en cuanto a aplicación de la ley contraria a la justicia y con esta reflexión final de derechos sociales y con la inicial que les compartí en torno a que lo que en 20 años no se puede demostrar ni persuadir a veces en apenas 60 días comienza a ser verdad muchas gracias bueno agradecemos al profesor Arturo por esta excelente presentación que nos hizo del principio de subsidiariedad y el estado de bienestar los derechos sociales la constitución y bueno ahora voy a seleccionar un par de preguntas del público tenemos 72 participantes escuchando pero en honor al tiempo voy a seleccionar un par primero el profesor le pregunta a Tomás Olliger ¿por qué si es tan clara la oposición entre derechos sociales y la constitución se hace tan compleja la materialización de esto en el mundo político? Yo creo que ha sido Tomás la pregunta que hizo ha sido una tentación del mundo político radicar junto con otros ejes en este como uno de los centrales la crítica y refutación de la constitución de 1980 por un detalle técnico que es correcto pero que fue hipertrofiado y distorsionado el detalle correcto es que efectivamente el artículo 20 de la constitución excluye algunos derechos considerados sociales o de prestaciones o derechos pretensiones sociales las excluye de la cobertura jurisdiccional tal como lo hace España tal como lo hizo la constitución de Alemania en 1949 para evitar el desprestigio del derecho constitucional para evitar la demagogia eso es correcto lo hizo el artículo 19 lo hizo el artículo 20 pero de aquí se ha construido toda una teoría demoníaca sobre la inspiración de la cohesión de 1980 en castigo a los derechos sociales piensen ustedes perdón que me aproveche la pregunta para completar que es tan es tanta la dicotomía entre esta construcción artificial que persigue obviamente desacretar la cohesión de 1980 y reemplazarla por otra no quiero calificar intenciones estoy calificando el movimiento en general habrá gente bien intencionada hay gente técnica muy buena también que se opone a la cohesión del 80 pero en general es un movimiento que simpatiza y se ve muy cómodo porque esto le permite tener un vehículo para golpear la cohesión de la cohesión de la cohesión de la cohesión de la cohesión pero piensen ustedes que en un estudio de CLAPES de 2016 ustedes tienen que en un ranking mundial de derechos sociales garantizados en constituciones medidos por número número de derechos sociales contra producto per cápita o sea el índice que existe para medir aproximadamente la riqueza no la distribución naturalmente y en los 10 países que más garantizan derechos sociales hay un solo país que tiene más de 10.000 dólares per cápita de ingreso el país que encabeza la lista de ecuador con 99 derechos sociales garantizados que tiene un ingreso per cápita de 6.000 dólares están Bolivia serbia venezuela armenia salvo portugal que tiene ingreso per cápita bien similar al de chile todos son inferiores a 10.000 dólares sabemos que chile tiene 26.000 dólares que quiero decir con esto a la pregunta tomás pareciera ser el tema de los derechos sociales y la ansiedad por colocarlos en la constitución una forma de satisfacer la desesperación por una mejor protección en países que o están en vías de desarrollo muy precarias o están en un avance como estaba Chile pero se quiere acelerar tal avance o se quiere mejorar la redistribución y se recurre al efecto normativo pero naturalmente todos sabemos que los derechos sociales colocados en una constitución sin eficaces políticas públicas y hoy día más que nunca sin recursos entonces no sirven de nada y este ranking demuestra crudamente esa realidad muchas gracias profesor bueno vamos a ir cerrando con una última pregunta ¿cuáles cree usted que serían las consecuencias a largo plazo de anular el principio de subsidiariedad de nuestra constitución y reemplazarlo por el modelo de estado interventor? habría que atender de qué forma se quiere implantar un nuevo modelo recordemos que hay distintas miradas una mirada eliminar toda referencia a todo principio y hacer una constitución mínima operativa que no se nutra de ningún valor de ningún principio una constitución mínima que a mí no me interpreta demasiado porque las condiciones también tienen una lógica de conciencia jurídica de la nación del pueblo y la nación suele tener principios digamos no existe una conciencia jurídica tan pura y lavada que carezca de orientaciones pero a la pregunta ¿cuál es el riesgo? fíjese usted que yo me he ido convenciendo que una modificación del principio de subsidiariedad o una explicitación de su faz activa del principio de subsidiariedad o en el extremo una eliminación por ejemplo del concepto de bien común del inciso cuarto que a todo esto fue de una de las pocas normas que tuvieron consenso absoluto en la discusión de la comisión de estudio de la nueva constitución entre personas que aunque ustedes no lo crean tenían pensamientos distintos creo que la eliminación de eso no sería tan grave en la medida que se mantenga otra cosa esto para la persona que me hizo la interesante pregunta en la medida que se mantenga aproximadamente lo que tiene el inciso tercero de la constitución ese es el que realmente me refiero al artículo primero artículo primero inciso tercero ese es el que realmente viene a garantizar una cierta sociedad de libertades tanto es así que el proyecto de constitución nueva de la presidenta Bachelet lo tiene prácticamente igual literalmente a lo que es el artículo primero inciso tercero hoy día lo tiene en su proyecto en el artículo tercero el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se estructura y organiza la sociedad y les garantiza su debida autonomía dice adecuada autonomía al proyecto de Bachelet o sea lo mismo yo creo que ahí para la persona que me preguntó ahí está el corazón de una sociedad libre en el sentido que mantenga espacios razonables de autodeterminación de las personas porque cuál es el problema aquí el problema es el que algunos ya estamos temiendo con esta ola intervencionista del Estado el problema es que cuando el Estado es la solución de todo de ahí a poco andar las personas empiezan a perder espacio para realizarse una cosa es recibir la ayuda del Estado una cosa es que me dé una mano ante un momento de adversidad una cosa es que me provea de una caja de alimentación o que extienda la red de salud pública y todo eso creo que se está haciendo con gran eficiencia con apoyo a la Constitución y debiera siempre poder hacerse en la medida que existan los recursos me preocupa infinitamente la deuda disparada que van a tener que pagar ustedes cuando nosotros estemos retirados ustedes van a tener que pagar los 180 mil millones de dólares de deuda externa que tiene Chile ya 40% del PIB en el 2024 pero al margen de eso lo que me preocupa en lo jurídico es que esta ampliación del Estado se vaya traduciendo también en una disminución de libertades porque cuando se pierde la libertad de emprendimiento se depende de tal forma del Estado en permisos en financiamiento en 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 licencias finalmente se empieza a perder la libertad política el Estado es el que domina también las mentes y termina dominando la educación y es el fenómeno que vivimos 40 o 50 años atrás eso me preocupa el inciso tercero pero manteniendo el inciso tercero a la persona que me lo pregunta y con absoluta transparencia le digo que la definición de bien común me parece extraordinariamente acertada me interpreta y creo que interpreta además a Chile no ha sido conflictiva pero si alguien quisiera descabezarla para ofrendarla al proceso constituyente a través de una guillotina que haga rodar su cabeza me parece que el efecto jurídico si se mantiene algo parecido al inciso tercero no sería tan dramático discúlpenme la honestidad con este tema bueno profesor muchas gracias se nos fue el tiempo ya así que le agradecemos que nos haya acompañado hoy día de parte los más de 70 participantes que tuvimos conectados bueno dejo invitados a todos los participantes a nuestra última charla de este curso que será con el ministro del tribunal constitucional José Ignacio Vázquez sobre el futuro del tribunal el próximo martes eso está más interesante que lo que yo acabo de hablar estimada Teresita muchos saludos a José Ignacio le agradezco y los felicito por preocuparse por los asuntos públicos por convidar a profesores polémicos por aguantar digamos tanto rato en el debate muchas gracias de nuevo por esta invitación muchas gracias profesor bueno y ahora me despido de todos con gusto haberlos tenido el día adiós profesor muchas gracias adiós adiós a todos chau chau Gracias por ver el video.